1, 2, puedes escucharlos, 3, 4, para reventarlos 5, 6, los vagos llegaron, 7, 8, para paniquearlos Lo que eres está buena, termina 2 a.m. Regresas a tu casa, tu mente no duerme Sentidos alerta en algo que le teme Sientes que te persiguen, pensares se revuelven Tus ojos te brincan, el oído se agudiza Te sientes inseguro, lo causa la malilla Mojarás tus labios mirando a todas partes La paniqueada perra te partirá tu madre Sientes la presencia que alguien podrá observarte Tienes mala esencia de lo que te fumaste La noche se alarga, sombras en cualquier parte Buscas obscuridad solo para refugiarte Tus demonios sueltos buscan asesinarte Mientras más lo evites, comienzas a alterarte Clavas tu mirada en solo una parte Pasarán las horas, no podrás despegarte No aguantas tantos ruidos, tu mente se pierde Esperas que amanezca para que te liberes De tanta paranoia, no sabes ni quien eres Ansiedad te lleva a rascarte aunque no debes Cristal no valioso te cambia el quien eres La memoria muerta no funciona cual debe Las noches son largas, tu dirás si te atreves Este maldito vicio te llevará a la muerte Uno, dos, puedes escucharlos Tres, cuatro, para reventarlos Cinco, seis, los vagos llegaron Siete, ocho, para paniquearlos Una paniqueada que te deja marca En horas de la noche sientes que alguien te marca Tu mente te traiciona y dice que es la pinche placa Pero es algo más pesado, podría hacerla flaca Esa sensación la venden de atostón Y si te dejas llevar no te pedirá perdón Así que un favor mejor ponte muy cabrón Y si no es así todo se pondrá en shock Madrugadas y sueños a punto de morir Y tú despierto con cinco sentidos sin dormir Te hablan muchas voces y tú las puedes oír Ángeles me regañan, demonios me hacen reír La noche y el efecto se podrán, de acuerdo Para dejarte loco tal vez un poco cuerdo Te gusta la noche que pareces un cuervo Conozco el panique hasta donde yo me acuerdo Pareces un sismo por no dejar de temblar La boca muy seca que ni siquiera te deja hablar Y con cualquier ruidito es para paniquear El tiempo es muy rápido y solo tú lo puedes alcanzar Un, dos, puedes escucharlos Tres, cuatro, para reventarlos Cinco, seis, los vagos llegaron Siete, ocho, para paniquearlos Quedas atrapado, quedas muy enfermo Culpa del veneno, culpable es mi cuaderno En este mar de humo siempre le remo Estoy en el infierno pero pronto voy pa'l cielo Magos carroñeros, dueños de la noche La muerte me persigue, quiere bajar mi broche Libero a mis demonios, es medianoche Y no es noche cualquiera, hoy cantamos de colotes El humo te seduce, la droga muy coqueta Lo quieren todo fácil, quieren la puerta abierta Me llaman rapeo, la base es mi Julieta Se crió pa' que consuman como si fuera meta Buscan esa luz, todos en una cueva Pinta todo oscuro, caminas con la venda Entre más caminas, más pa' dentro queda Aquí solo se meten que se salva el que pueda Un, dos, puedes escucharlos Tres, cuatro, para reventarlos Cinco, seis, los bajos llegaron Siete, ocho, para paniquearlos Un, dos, puedes escucharlos Tres, cuatro, para reventarlos Cinco, seis, los bajos llegaron Siete, ocho, para paniquearlos Siete, ocho, los bajos llegaron Siete, ocho, para paniquez 왜 bajo hun Gracias.